Gracias, señor Presidente. Bueno, ya lo leyeron, la sesión fue rapidita, así que lo mío también va a ser rapidito, lo prometo. Efectivamente, vengo a renunciar por los acuerdos que ustedes ya conocen, derrotación de las bancas del Frente de Izquierda, que están unidos a otros principios que nosotros reivindicamos y defendemos. Venimos acá como una cuestión de carrera personal, somos militantes desde hace muchos años, y efectivamente, bueno, ocupamos circunstancialmente esta tarea como tantas otras, y está unido, decía, a otro principio que tiene que ver con que nosotros no venimos a cobrar las superdietas de los diputados y legisladores, lo hacemos en las legislaturas, en el Congreso, justamente porque reivindicamos la militancia y porque, bueno, ¿a qué venimos acá? Efectivamente, nosotros venimos a decir, a denunciar y hacer lo que otros no van a decir, porque representan otros intereses, los de las grandes patronales, la de los empresarios, y venimos acá a decir, justamente como parte de una lucha política fuera de la legislatura más importante, incluso aún, que es la lucha por terminar con el régimen capitalista, un régimen de explotación, de hambre, de miseria, que cada vez nos deshumaniza más. Yo intenté ser una vocera, no sé si lo logré, puedo someterme tranquilamente sin problema a la crítica después de mis compañeras y compañeros de militancia, corresponde, pero intenté ser vocera y transmitir las situaciones que se viven cotidianamente en la educación, en la Ciudad de Buenos Aires, y en particular de las trabajadoras de la educación, y hablo en femenino porque la mayoría somos mujeres, entonces particularmente los reclamos, las malas condiciones de trabajo en las que desempeñamos nuestro trabajo, también se ven doblemente agravados por la desigualdad de la que partimos al ser trabajadoras, al ser mujeres. Bueno, nosotros ahora estamos atravesando un gran ataque a la educación, hay un gran conflicto en la educación, y corresponde también denunciar las imposturas y las campañas de desprestigio que está sufriendo la educación, y las docentes en particular, de parte de la Ministra Soledad Acuña, siempre intenté reflejar las contradicciones que el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene en relación a presentar que tiene la prioridad a la educación, y lo que verdaderamente vivimos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Los que me conocen saben que yo nunca dejé de trabajar en la escuela, acá los jueves me iba rapidito corriendo para llegar al Instituto Terciario a tiempo, pero ahora me voy a tener que reincorporar a 5 escuelas, y hay otros docentes que trabajan más, esas son las condiciones en las que trabajan los docentes, no lo digo para victimizarme, sino simplemente para decir a 5 escuelas, porque no llegamos al fin de mes. Es decir, esa es la situación en la cual vivimos, y escuchar a la Ministra que permanentemente nos maltrata diciendo que somos vagas y cualquier otra cosa que ustedes ya saben muy bien que dicen los medios de comunicación, y fuera de ellas la Ministra Acuña, da mucha bronca algunas veces, porque esa es la situación en la que desempeñamos a riesgo de nuestra salud y también en contra de la enseñanza, que nos gusta y que practicamos todos los días, trabajar dos o tres cargos que una funcionaria que nunca trabajó y cobra fortunas, nos maltrate de esa manera, creo que no corresponde, y con esto de los 5 trabajos, quiero un poco reflejar cuál es la situación de la docencia. Renuncio y vuelvo a las escuelas, a las escuelas secundarias también, con las pibas y con los pibes que nos están dando un gran ejemplo con su lucha, porque yo les puedo asegurar que si no fuera por las estudiantes, los estudiantes, también por el movimiento educativo que hace muchos años en la Argentina, gobierno tras gobierno defiende la educación, estaríamos en peores condiciones, se los puedo asegurar. Así que vuelvo con los estudiantes que algunos, bueno, se sienten amenazados también quizás por esa rebeldía, por esa lucha que yo reivindico y los intentan perseguir. Así que vamos a acompañarlos en estas luchas que efectivamente están desarrollando y seguramente no me van a ver acá, pero yo creo que me van a ver por acá, por la calle Perú, cerquita en alguna protesta, de forma muy persistente. Le quiero decir que no pongan vallas, no pongan vallas cuando haya una marcha, voy a estar de ese lado, porque cuando uno vota contra los intereses de los trabajadores contra el pueblo, tienen que hacerse cargo y dar la cara y no poner vallas. Así que yo renuncio, pero obviamente sigo mi militancia cotidiana. Corresponde un agradecimiento a las trabajadoras y trabajadores de esta casa, siempre han sido muy cordial, amables con nosotras, conmigo en particular. Por supuesto a mis compañeras de militancia que son los asesores, los que analizan, los que elaboran, que nos hacen formarnos una idea más acabada de lo que tenemos que expresar acá en la legislatura. Así que nada más, señor Presidente, suerte a la compañera Mercedes de Mendieta que va a acompañar en esta siguiente fase a nuestras compañeras y compañeros del Frente de Izquierda que siguen, Alejandrina Barri, Gabriel Solano. Suerte, nos vemos. Gracias.